Cuando besé, yo tu boca, ¡ah, qué delicia de sabor! Era cual miel su dulzura, y de nardo, y de nardo su olor. Tus labios de terciopelo, suaves como linda flor, me embriagaron con su néctar, y así nació nuestro gran amor. Yo encontré en tu boca, un cielo primaveral, un manantial de agua pura, a mi ángel celestial. Supe que tú eras la gran meta, que había soñado alcanzar.